La icónica muñeca que no pudo faltar en la infancia de ninguna niña está cumpliendo 60 años y qué mejor lugar para celebrar esta fecha especial que desde el Hotel Hilton en Cartagena en el Barbie Room. Acompáñenme a un recorrido por este maravilloso lugar donde no hay edad para cumplir un sueño. Barbie continúa con increíbles sorpresas para celebrar su cumpleaños número 60. Niñas de todas las edades, mamás y fans de la muñeca más famosa del mundo podrán vivir la increíble experiencia de la habitación de Barbie en el Hotel Hilton Cartagena. A partir de este mes, el cuarto exclusivo de Barbie estará disponible para cumplir el sueño de muchas pequeñas. La habitación de Barbie está llena de detalles y elementos exclusivos para pasar una experiencia inolvidable bajo el concepto de glamping, una tendencia actual en el mundo. Barbie estará presente en cada detalle. Al ingresar, los huéspedes podrán tomarse increíbles fotografías en la icónica caja de la muñeca y descubrir el exclusivo menú rosa en el restaurante del hotel. Esta habitación fue creada con mucho estudio y muchos detalles. Cada componente que representa Barbie, que tiene Barbie, está en esta habitación. Desde la puerta que tú entras, hasta el baño, hasta que la cama, las sillas, los espejos. Principalmente es la compañía Mattel, Barbie y mi gente, mi equipo. Ha trabajado arduamente en los últimos dos meses, más de dos meses, para crear con cada detalle esa habitación. Y los invito, las invito a todas las mujeres que ven y pasan un tiempo en esta habitación. Yo no soy una niña, pero yo tengo ganas de pasar un tiempo en esta habitación. La habitación, que estará disponible hasta marzo de 2020, toma aproximadamente 20 semanas desde su conceptualización, diseño y producción. Allí la presencia de Barbie se podrá sentir en cada rincón. Tanto los huéspedes de la habitación como las niñas que visiten el hotel podrán disfrutar de espacios con inigualables, toques de Barbie y de vivir increíbles experiencias temáticas en las diferentes temporadas del año.